Dagger, daga. Data, datos. Day, día. Debit, débito. Decade, década. Decision, decisión. Declare, declarar. Dedicate, dedicar. Defect, defecto. Definite, definitivo. Definition, definición. Delicate, delicado. Democrat, demócrata. Demonstrate, demostrar. Dentist, dentista. Describe, describir. Design, diseño. Destroy, destruir. Detect, detectar. Dialect, dialecto. Dialogue, diálogo. Diamond, diamante. Diary, diario. Dictionary, diccionario. Difficult, difícil. Disaster, desastre. Discover, descubrir. Divorce, divorcio. Document, documento. Donate, donar.